¿Cómo están? Bienvenidos al canal Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia de la salud mental. Nos acompaña, para poder abordar esta temática, la psicóloga clínica Ana Belén Bernal, a quien agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta ocasión. A ti, Lore, muchas gracias por la invitación y siempre es importante hablar sobre estos temas porque la salud mental es un gran componente que, ayudado con la salud física, genera una totalidad de cómo estamos en nuestro día a día y podríamos estar hablando de una salud integral. Muy bien. ¿Quiere decir entonces que la salud mental debe tener la prioridad necesaria? Es decir, una persona que empieza a no sentirse bien consigo misma debe pedir ayuda, aunque dicen que a veces estos síntomas, independientemente de la enfermedad, unos parece que se van o son pasajeros o se quedan ya temporalmente con la persona. Claro, es importante empezar a descubrir en qué momento pedir ayuda. También, en realidad, sí, a veces el tiempo ayuda a que algunas cosas se vayan solucionando, vayan encajando. Sin embargo, siempre es importante saber cómo estamos. Siempre es importante tomar en cuenta que sí, por un dolor de cabeza tomamos algunas precauciones, también cuando algo nos duele o algo nos va a sentir mal, es importante también prestarle mucha atención. Y considerar que la salud mental no solo es cuando yo me siento mal, sino que la salud mental es cuando también quiero prevenir, quiero darme cuenta de quién soy yo, qué me funciona, qué ya no me funciona, en qué momento y en qué etapa de mi vida me encuentro ahora. Entonces, en realidad, la salud mental es un componente, sí, cuando ya algo está pasando, pero es un componente importante cuando algo también me llama a mí para descubrir, para entenderme y también es muchísimo en cuanto a prevención. Perfecto. Eso es algo realmente importante y con este mensaje queremos llegar. Si bien es cierto, hay algunas enfermedades en las que la persona, obviamente, se percata y siente un displacer y busca ayuda, pero hay otras circunstancias en que obviamente la familia es o los cercanos son los llamados a evidenciar. Bueno, estoy viendo a mi familiar que tiene A o B síntomas, que no me parece que están dentro de lo normal, podríamos decirlo así. Entonces, hay que pedir ayuda porque hay enfermedades, obviamente, que la persona que las padece no pide ayuda. Claro, en general, cuando nuestro día a día se ve un poco atormentado, estamos en cierto nivel de desequilibrio, muchas personas de nuestro alrededor pueden llegar a darse cuenta. Entonces, entra un papel fundamental como el entorno también actúa dentro de la salud mental de la persona, porque ahí podemos tener ciertas intervenciones donde podemos hacer un llamado de atención a la persona, tener también un acompañamiento, contención emocional, y en realidad sí funciona bastante bien esto, desde cómo la familia, el entorno social, también las relaciones interpersonales, pareja, amigos, etc., tienen un papel importantísimo en la vida de la persona. Entonces, llevar este acompañamiento en el día a día, también podemos tener una cierta influencia de ver y hacer caer en cuenta que sí es importante asistir donde un profesional de la salud mental. Así es, buscar la ayuda necesaria. Otro grupo poblacional que es muy proclive de sufrir de enfermedades mentales, sin lugar a dudas, somos las mujeres, en diferentes etapas de nuestra vida, porque inclusive en nosotras juega un papel primordial las hormonas, nuestro sistema hormonal, ya sea en la pubertad, ya sea mientras estamos en nuestra etapa fértil, o también inclusive en la perimenopausia, en la menopausia, en el climaterio. Es decir, fíjense qué importante nuestro cuerpo, nuestra esencia como seres humanos, hace que se expone, tengamos un equilibrio, pero cuando este equilibrio falla, debemos buscar ayuda. Claro, en realidad hay muchos factores que intervienen también dentro de la salud mental y de nuestra estabilidad emocional. Como bien mencionaste, una de ellas es la parte hormonal. Y sí, definitivamente ahí vemos cómo se ha ido a una conexión entre el componente físico y nuestra parte mental, porque tienen un papel que van conjugándose en el día a día. Sí, en realidad todos estamos propensos a un mal día, a un mal momento, a ciertas etapas y ciertos momentos de nuestra vida que pueden desestabilizarnos. En las mujeres sí se ha visto que hay una prevalencia más grande en cuanto a depresión y ansiedad y sí son más predispuestas a tener, por ejemplo, estos dos trastornos de la conducta de nuestro estado de ánimo, porque es una población que se ha visto afectada en sí, también desde un componente social, hormonal, físico y demás. Entonces sí se ha podido connotar como una población que presenta más trastornos de la conducta de ánimo. Ahora, inclusive hay que un poco también aceptar nuestra realidad como sociedad. Vemos, por ejemplo, problemas existenciales o ya de suma preocupación en nuestros adolescentes. Vemos también que son chicos que van creciendo prácticamente solos, que inclusive su única compañía, en algunos casos, no digo que en todos, es el celular, son las redes sociales, es esa exigencia tan grande que tienen de la sociedad, tanto en su apariencia física como en lo que se supone deberían ser. Pero ahora que están con esto de los influencers y demás, es como que más presión en los chicos y es una generación totalmente que vemos que necesita desesperadamente de un direccionamiento a nivel psicológico. Entendamos que, claro, ahorita estamos hablando de una etapa del desarrollo y esta etapa del desarrollo es la adolescencia. Hay muchos cambios hormonales, físicos, etcétera, pero también vemos un cambio que se trata sobre cómo socialmente se van identificando. ¿Por qué? Porque en la niñez el niño obviamente se identifica con sus primeras figuras como papá, mamá, cuidadores, familia y se encuentra dentro de un núcleo. Entonces empieza una identidad en cuanto a las personas más cercanas con quien va conociendo. Ahora, en la adolescencia podemos hablar de una etapa donde el adolescente busca parecerse, simular, identificarse y pertenecer a un grupo social, o sea, hacia afuera. Entonces busca también la identidad de cómo se percibe y cómo se ve hacia afuera, hacia otras personas que ya no pertenecen a su núcleo familiar. Entendamos también que desde hace algún tiempo los niños incluso ya vienen con todo esto de conocimiento de tecnología, redes sociales y demás y aún más en la adolescencia se incrementa todo esto. ¿Por qué? Porque tienen mucho más acceso a información con un solo clic a la tecnología, redes sociales y demás. Entonces, claro, la información que se consume a través de todo esto que tiene que ver con redes sociales, con lo que mencionabas, influencers y demás, claro, trae mucha presión social en el adolescente y puede generar también patrones de conducta, patrones emocionales también que no se encuentran del todo bien guiados porque como estamos hablando de identificarnos hacia afuera y de seguir ciertos conductos y patrones, este grupo necesita guía, necesita acompañamiento, también necesitan ser más escuchados y que sus emociones sean mucho más atendidas y claro, la salud mental en ellos también tiene un papel muy importante. Perfecto. En esta ocasión en diálogos con Lorena Bernal tenemos a nuestra invitada a la psicóloga clínica Ana Belén Bernal estamos haciendo como una especie de introducción a la serie de entrevistas que estaremos ofreciéndoles porque el tema de salud mental abarca muchísima temática y desde ya le invito a que se suscriba para que tengamos la posibilidad de poder llevarles de poder llevar y llegar a ustedes con estos temas y sobre todo esta orientación que se necesita y también dentro de esto de la salud mental como es un tema a prioridad ¿qué opinas tú de aquellas personas que en lugar de buscar ayuda médica, profesional googlean o simplemente buscan en internet y le aparece una serie de videos de tutoriales ¿qué tan irresponsable puede llegar a ser esto? A ver, en realidad el internet y demás puede darnos como una pauta o una cierre día pero debemos tener en cuenta que estamos teniendo acceso a un mundo muy amplio de información donde muchas veces es importante aprender a discernir porque a veces la información puede estar distorsionada o en ocasiones se generaliza muchísimo la información y lo importante por ejemplo seguir un proceso terapéutico es la individualidad del paciente la individualidad en sus síntomas la individualidad en su entorno porque no a todos les funciona lo mismo entonces sí podríamos hablar sobre como un primer contacto o un primer acercamiento con la información que se ofrece en YouTube en redes sociales en blogs y demás pero como un acercamiento ¿para qué? que me incentive a mí a seguir buscando e indagando pero de manera guiada responsable y también con un profesional de la salud en cómo yo me siento en cómo yo me encuentro estar guiado también nos ayuda a tener nuevos hábitos y nuevas estrategias para irlas incorporando en mi día a día y quien me enseña esto es un profesional de la salud entonces como una primera introducción a las a lo que significa la salud mental podríamos decir que no tampoco ser como un tabú no hay que tampoco ponerlo de esa manera pero sí verlo como una primera introducción y estaría bien de ahí seguir todas las pautas y centrarme solo en que es la única terapia o forma de terapia que puedo tener no eso es realmente entrar en un mundo que podría también causar mucho daño a la persona efectivamente como bien nuestra invitada acaba de mencionar no es una receta que se acopla a todos los casos cada ser humano es un mundo tiene sus cualidades físicas su funcionamiento individual a nivel inclusive espiritual entonces obviamente eso debemos desmitificar no todas las respuestas las podemos encontrar en un computador está el servicio profesional y eso es algo que nunca debemos descartar claro que hay cosas así como que muy generales que son verdaderas por ejemplo se habla de la importancia del ejercicio de la buena alimentación del hecho de motivar aquellos neurotransmisores cerebrales que lo que hacen definitivamente es ayudarnos a mejorar o sea son cosas que a nivel general son consabidas que funcionan claro o sea esto es como también tener una idea general de cómo funciona por ejemplo el ejercicio sin embargo el caso por caso del hacer ejercicio también depende muchísimo porque por ejemplo el hacer ejercicio para una persona que se encuentra bien en su día a día no es lo mismo que el comenzar a hacer ejercicio para una persona que tiene depresión por ejemplo ahí son pautas y obviamente los resultados de por ejemplo el secretario neurotransmisores y el funcionamiento de los neurotransmisores en las personas y hablamos generalmente de cómo funcionan y son como los mismos pero el paso a paso y el cómo se va haciendo es persona por persona es el caso por caso no podemos generalizar en forma global de cómo hacerlo porque el cómo hacerlo ya es según cómo voy acoplando esto a mi vida a mi día a día con pautas con horarios con ciertas técnicas que se van enseñando etcétera o sea en realidad sí podemos hablar que que dentro de toda esta información muchas cosas son certeras y muchas cosas funcionan bastante ahora la guía particular individual a eso es lo que también se invita a que cada persona asista a su propio proceso porque cada persona es de un mundo y cada uno tenemos un propio proceso muy bien eso es importante se ha avanzado bastante en lo que se refiere a salud mental a su accesibilidad al tratamiento existente y eso es una muy buena noticia pero sin embargo todavía hay personas a las que se les recomienda dicen si te sientes mal ve a un psicólogo dicen no yo para qué voy a ir si yo no estoy loco por ejemplo ya es mucho menos pero todavía existe así que seguiremos hablando de este y otros temas en una próxima ocasión a través de qué número telefónico podemos encontrarte mi número de teléfono es del 099 83 81 741 será hasta una próxima oportunidad en diálogos con Lorena Bernal muchas gracias por la invitación y qué bueno que estos temas se puedan topar más allá gracias a ti por habernos acompañado